¿Qué le parece la nueva ley? Sí, medio especial, no sé, la verdad que supuestamente no se debería usar más plástico, ¿no? Eso sería bueno, si desaparece sería mejor. Ahora cobrarla capaz que incide en que uno no la utilice, puede ser también, ¿por qué no? De repente ya que empiezan a cobrar, cambiar el hábito, comprar alguna bolsa que no sea de plástico y que nos sirva para todo al final de cuentas, ¿no? Yo voy a cambiar los hábitos cuando, ahora cuando empiece tengo bolsa de tela. ¿Qué le parece la ley? A mí me parece bien, está bien, yo tengo, yo lo que pasa es que me dan y por eso tendría que, lo único, lo que yo pienso que hay mucha gente, es que los negocios van a perder mucha plata porque viaja la persona, se baja en un lado y va a comprar y no tiene bolsa, por ahí capaz que no. El lunes sí parece que cobre, yo creo que no me cobraron. ¿Ya está informada sobre la situación? Sí, el lunes creo que cobre. ¿Qué le parece? No me gusta nada. No, me traigo una bolsita. O sea, que a partir del lunes arranca con bolsa de tela. Sí. No, me parece más o menos porque, o sea, no, en definitiva está bien. Pero está, o sea, siempre tenés que tener una bolsita extra en la cartera o algo y si no, no vas a llevar todo en la mano. No, me parece más o menos porque no me gusta más o menos. No, me parece más. 0, me parece más o menos que no te descanse.